Este es un avance, Hora 13 Noticias. Buenas tardes. Estos son algunos de los muchos temas que el equipo de Hora 13 Noticias prepara para su emisión de la una de la tarde de hoy. Desde esta mañana, la rama judicial en Antioquia comenzó una nueva jornada nacional de protesta. Los servidores públicos exigen al Gobierno Nacional presupuesto para la continuidad del programa de descongestión en la justicia. También hoy comenzó oficialmente la tregua unilateral del fuego, anunciada por las FARC y el ELN con motivo de las elecciones presidenciales del próximo domingo. Les contaremos acerca de una nueva fuga protagonizada por menores infractores recluidos en las instalaciones de la Pola. Y por supuesto, detalles del entrenamiento de Nacional esta mañana en Guarne, donde se pone a punto para el segundo tiempo de la gran final por el fútbol colombiano. Tendremos noticias también del Junior de Barranquilla, su rival, lo mismo que del Itagüí, su nuevo técnico y su nuevo destino. El Giro de Italia con los antioqueños como protagonistas y muchas noticias más. Los esperamos a la una de la tarde por Teleantioquia. Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Hasta aquí un avance de Hora 13 Noticias.